Estoy feliz de tener con nosotros al galán de galanes de las telenovelas Envidianne, por favor, el gran Fernando Allende hoy con nosotros en La Mesa Caliente. Muchas gracias. Pero, muchas gracias. Saludos a todos. Qué gusto, qué gusto tenerte hoy con nosotros aquí, ¿verdad? Y sobre todo en este momento de tu vida, que te veo tan bien, tan completo, tan guapo. Sí, tan bien se lo voy a decir, aunque aquí está su esposa, también te lo voy a decir. Estrenando estas memorias maravillosas, se llaman Memorias del Futuro. Del Futuro, pero están contando aquí tu futuro, tu presente y tu pasado, todo. Estoy incluyéndolo todo. ¿50 años de carrera, Fede? Son 50 años de carrera. Quiero pensar que son mis primeros 50. Exacto, muy bien. Ojalá tenga yo la oportunidad de llegar a otros 50. Muy bien. Pero mientras tanto, quiero dejar este legado con historias. Son 45 capítulos que han dejado una huella, que me han marcado para el resto de mi existencia. ¿Y hablas aquí de todos tus secretitos? Hablo de todo lo que vale la pena contar, sí, claro. ¡Ah! Por supuesto. Hablemos de ese gran proyecto que te cambió la vida, María. Sí, definitivamente. Curiosamente, María, que es la primera película que hago, encarnar al mítico personaje de Efraín, fue algo maravilloso. Pero fíjate, hoy justamente estaba yo pensando, cumpliendo 50 años en la carrera, y decir, fíjate, se me dio la oportunidad de arrancar por arriba. Pero el reto entonces es que ya no podía bajar de eso. ¡Qué difícil! Entonces, porque uno cuando va subiendo despacito y para arriba, pues lo vas disfrutando y lo vas comprendiendo. Pero cuando las circunstancias de la vida te obligan a empezar arriba, el reto tuyo es no parar y continuar hacia arriba. Claro. ¿Qué fue tal vez uno de los motivos por los cuales, teniendo un éxito increíble en Latinoamérica, de repente dije, me voy a Hollywood, donde nadie me conoce y voy a empezar de cero? Bueno, ese reto me hacía falta. Claro. Necesitaba ese reto. ¿Qué fue lo más difícil que has tenido que enfrentar en tu vida y que le podrías contar a la gente para decir si se puede? Bueno, definitivamente pienso, pero que la entrada al mercado de Hollywood era haber llegado con un muy buen capital, capital que invertí en estudiar. Llegué a tomar seis clases al día. ¡Wow! Hasta que se me acabó el dinero. Entonces tuve que tocar fondo. Fondo, claro. Y ese periodo de haberlo tenido todo, el cariño, el prestigio, el amor de la gente y el sentirme totalmente solo, no abandonado, pero solo, la soledad no es buena consejera. Claro que no. Qué bonito. Fer, gracias por estar con nosotros, por enseñarnos lo que es reinventarse. Yo creo que eso es el mensaje que nos dejas hoy con estos 50 años de carrera, en donde también casi, casi pudiste ser abogado. Estuviste a nada. A nada. A nada. Pero eso ya no me daba tiempo. Para tanta cosa. Ya no podía hacerlo todo. Para tanta cosa. Te comento también que estamos haciendo, celebrando estos 50 años, un disco de colección con el maestro Rudy Pérez. ¡Ay, lo sé! Que eso está quedando espectacular. Ya estoy en el estudio, vamos en la quinta canción, así que se los súper recomiendo. Besitos cariñosos a todos. Y que te gusta cantar con mariachi, te he visto. También, también. Te he visto ahí entrándole. Con mariachi country. Bueno, verás lo que estamos haciendo, que va a ser algo muy hermoso, dedicado a todas y todos ustedes. Gracias. Gracias por estos, quiero pensar, primeros 50 años. Gracias. Gracias a ti por estar aquí, por venir a compartir con nosotros en La Mesa Caliente. Si lo quieres tener en tu casa, si lo quieres tener en tu casa, si lo quieres tener en tu casa autografiado por mí, es memoriasdelfuturo.com. Y si no, en Amazon lo tienes en audiolibro, en cara suave, en cara dura, como es esta. Buscando todos los momentos y todas las opciones para poder mantenerme cerca de ti. Gracias, gracias por estar con nosotros. Te quiero mucho. Gracias. Gracias por darnos el honor y el privilegio de tenerte aquí con nosotros en La Mesa Caliente. Gracias. 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 Gracias.